No me importa ir de puntillas por tu piel Pero no me pidas más de lo que soy Me la juego a cada instante, ganador o perdedor Por seguir siendo el esclavo de tu amor Por seguir siendo el esclavo de tu amor No me importa ir de puntillas por tu piel Pero no me pidas más de lo que soy Me la juego a cada instante, ganador o perdedor Por seguir siendo el esclavo de tu amor Por seguir siendo el esclavo de tu amor Caminar por tu cadera es para mí Lo mejor de las maneras de morir No leeré nada más bello, ni más dulce al corazón Por seguir siendo el esclavo de tu amor Por seguir siendo el esclavo de tu amor Cada noche mientras duermes me despierto Y mi suerte sigue bien Y la vida se me escapa hasta tu cuerpo Yo digo a Dios que no hay nada mejor Por seguir siendo el esclavo de tu amor Por seguir siendo el esclavo de tu amor Cada noche mientras duermes me despierto Y mi suerte sigue bien Porque tú estás aquí Y la vida se me escapa hasta tu cuerpo Yo me despierto estoy aquí Y le digo a Dios que no hay nada mejor Que sigo siendo el esclavo de tu amor Que sigo siendo el esclavo de tu amor